en el vídeo de hoy este día los cuernos así en vez de tenerlos así así que lo hemos encontrado hasta aquí abajo vamos yo de color marrón que quiere decir eso es yoda de color marrón o es yoda lleno de caca y que hay ustedes aquí está en un vídeo muy divertido el que vamos a encontrar la diferencia si no la encuentras te mueres en la vida real es mentira vale o sea obviamente es mentira pero no pasa nada porque vamos a pasarlo muy bien igualmente en este juego y os tengo que decir muchas cosas antes de empezar este vídeo va a estar muy chungo no os voy a engañar es la segunda vez que lo grabó vale porque había una música y una música en este juego y no me he dado cuenta vale no ha sonado en ningún sitio no ha salido en ningún sitio pero había música y había una música madre mía qué música sonaba fuertísima y no se me escucha nada así que lo hemos grabado de nuevo he hecho 100 niveles como un maldito loco pero tengo una buena noticia hay un modo ilimitado aleatorio muy chungo lleno de cosas muy chungas vale no os preocupéis porque vamos a jugarlo y os tengo que decir algunas cosas antes de empezar ya sabéis tenemos un libro increíble nuevo en la descripción está súper chulo si no lo pilláis no pasa nada vale pero píllalo luego ahí estamos y chicos vamos a dejar unas cosas muy claras y es que madre mía vamos a pasarlo muy mal o muy bien hay algunos muy fáciles hay otros que he sufrido de verdad os digo es sufrido vale y os tengo que decir también que podéis pasar por nuestras redes que están en pantalla ahora mismo están very nice y también podéis usar el código de estrella de señorita lulia aunque no estemos en roblox yo sé que juegas roblox si juegas roblox y compras robux usa el código de estrella que nos ayuda un montón un montón un montón dicho esto vamos a ir con el juego bueno como podéis ver no era mentira efectivamente hemos hecho 101 niveles vale lo pone aquí he sufrido he reído he sufrido he sufrido y chicos vamos a continuar porque tenemos aquí unos modos divertidos modo emoji modo desafío no sé no tengo ni idea como podéis ver aquí te sale para quitar la música pues yo he hecho así la he quitado y no se ha quitado vale o sea un desastre pero bueno no pasa nada porque ahora no hay sonido gracias a mis niveles de genio tecnológico he conseguido quitar el sonido de este juego y vamos a ir a ilimitado no he jugado esto no sé de qué va no tengo ni idea no sé qué es esto pero vamos a empezar por poco nivel 1 nivel 2 rápidamente encuentra la corbata que es diferente es una que tiene unas líneas para ya así como así está increíble y tenemos otros más oye no el limitado este puede ser que sea que no hay límite de tiempo señorita dana por favor váyase a su sitio y deje de saltar detrás de mí estaría muy bien podemos ir a la parte del principio vamos a ir aquí vamos a ir aquí porque creo que aquí hay límite de 35 segundos vamos 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 la que es más fina seguimos 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 nos dan 5 segundos seguimos hay uno que tiene la boca así con dientes tú tú eres muy feo vamos vamos continuamos continuamos hay uno que tiene otra cosa tiene como algo algo tiene diferente que tiene diferente es más pequeño por arriba efectivamente no tenemos no tenemos seguimos continuó este tiene una lengua tío no engañas a nadie vamos 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 tenemos que hacer muchos niveles hemos hecho un huevo vale os lo digo en serio he hecho un huevo de niveles vale o sea ha sido un desastre 101 niveles y se han perdido para siempre nunca los veréis bueno no pasa nada no pasa nada estoy como este bicho ahora mismo estoy en plan no sé poner esa cara lo habéis lo habéis visto no sé poner casi muero chicos estoy aquí de vuelta he respirado para adentro y literalmente creo que me he tragado a un pitufo me he tragado a peter park no sé qué ha pasado casi muero vale pero estoy aquí de vuelta y estoy para ganar este juego así que vamos a darle a jugar y vamos a continuar porque tengo que encontrar la diferencia rápidamente cuál es la diferencia este no tiene cara rápido vamos 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 y tengo que encontrar el que está así como triste este está en plan no está muy contento no le gusta su vida y este está bien raro porque tiene dos cosos como se llama eso árboles tiene dos árboles sé hablar ahí estamos y este tiene unas gafas de sol muy extrañas vamos a continuar que sombrero más feo papá noel vamos vamos continuamos continuamos este tiene una cara muy extraña está calvo no tiene cejas no tiene cejas obviamente seguimos estamos aquí continuando estamos consiguiendo cosas este día los cuernos así en vez de tenerlos así así que lo hemos encontrado está aquí abajo vamos vamos tú tienes la cara rara tío muy mal vamos este tiene como una cosa rara también ahí estamos somos demasiado buenos este no está votando por qué están votando todos ahora que lo pienso qué leches ha sido eso que tengo que encontrar tengo encontrar a uno que tiene que tiene diferente a que no tiene la banda esta blanca soy un empanado y este le falta un corazón en la frente pero bueno pero bueno cuál es es este de aquí lo tenemos es como una un bicho con mascarilla y está ahí como un poco pocho bueno tenemos que encontrar uno que tiene dos como lazos moños cosas sí cara feliz lo tenemos continuamos nivel 121 tenemos unos calcetines muy chungos y cuál es la diferencia que son más altos son más altos efectivamente son más altos y los hemos encontrado así que éste tiene ojos porque no lo sé da mal rollo también tenemos que encontrar uno que tiene una línea en horizontal lo hemos encontrado porque somos los mejores del mundo no lo has visto si lo has visto seguro que sí este que le pasa tiene dientes abajo también que mal rollo que mal rollito da esa cara en verdad eh da un poco de mal rollito tenemos a uno aquí que es diferente pues bueno no pasa nada lo encontramos rápidamente este tiene unas como ojos en equis continuamos continuamos así pim pam pum este que tiene diferente no tiene bigote dónde está aquí está no tienes bigote amigo lo hemos encontrado que pasa aquí tenemos que encontrar a uno que tiene las líneas a la derecha que es este de aquí lo hemos encontrado que eran esos gafas en realidad virtual que pasa porque esto tiene el pompón de color rojo queda muy feo no se habéis dado cuenta yo sí queda feísimo y éste tiene todos los dientes el resto no los tiene así que cuáles es este aquí hemos encontrado vale seguimos qué pasa que tiene orejas el resto no tiene orejas porque hay tantas cosas de navidad que está pasando continuamos venga venga que no paren las cosas seguimos seguimos bueno qué pasa aquí tiene como la parte está de en medio para arriba o qué pasa si tiene la parte de en medio para arriba uy qué feo ese sombrero no me gusta no me gusta este tiene cascos el resto sólo escucha música en el universo no sé qué está pasando este no tiene barba cuál es este de aquí porque parece un bebito ahí está perfecto continuamos y hay uno que tiene la boca abierta que es este de aquí lo hemos encontrado nivel 137 madre mía me voy a hacer viejo buscando el reino este que no hombre no que lo hemos encontrado parecía yoda pero de color marrón os habéis dado cuenta imaginad yoda de color marrón qué quiere decir eso es yoda de color marrón o es yoda lleno de caca espero que sea yoda de color marrón sólo ahí está y hemos encontrado la cosa esa que es una campana y tenemos aquí a un señor que está bien raro que le pasa tiene la boca alargada lo hemos encontrado y ahora vamos a ir al siguiente tiene el enlazo muy muy chungo y un lazo parece que lo haya hecho yo sabes o sea no ha quedado muy bien eso y vamos a poner la cara enfadada es un tomate es una cara es de ese no sé eres tú soy yo quién era era muy chungo este que tiene una estrellita en vez de tener un copo de nieve lo hemos encontrado está aquí es un guante un poco raro sinceramente está un poco chungo y este tiene los ojos cerrados y queda muy feo el emoticono con los ojos cerrados no os voy a callar este papá no él tiene la boca diferente lo he visto nada más ha salido justo tenía el de esto encima este limón está ahí como comiendo algo que no parece caca y este de aquí no tiene pitorrillo arriba en plan para colgarlo en el árbol porque hay tantas cosas de navidad no lo sé el juego en ningún sitio pone que sea de navidad pero tiene cosas de navidad porque no lo sé no tengo ni idea no me preguntéis a mí yo no lo he hecho vale tenemos aquí un muñeco de estos de jejebre es una galleta y lo hemos encontrado perfecto 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 madre mía vamos a continuar tenemos algunos más para hacer como por ejemplo este de aquí que lo hemos encontrado oye será de los más difícil ostras este sí que era broma no es de los más difíciles vale lo hemos encontrado en un peo este tío es cuadrado o sea qué está pasando porque me dan este tan fácil después de tantos niveles y luego tenemos este que es de otro color porque eres de otro color qué pasa aquí tú tienes la lengua afuera que te crees gracioso cuál es tu problema quieres problemas con nosotros en los raquitos ponerle en los comentarios eres tonto ahí estamos y vamos a poner a no bueno no pongáis eso porque voy a pensar que me lo estáis diciendo a mí y vamos a tener un problema tú y yo bueno probablemente tú y yo no pero a lo mejor youtube dice es chilao porque estás poniendo eres tonto y a lo mejor te llaman la atención así que ten cuidado no lo pongas y vamos a ir rápidamente que tenemos que hacer aquí están las líneas para otro lado donde está esta vela aquí está la hemos encontrado este era de los más difíciles de la verdad no os voy a engañar y la careta de bob esponja eso no es muy de navidad esto si es muy de navidad y hemos encontrado el que es diferente que obviamente es este de aquí que tiene la cosa en el otro lado tiene el buérdago me pregunto cuál era chicos me pregunto cuál era que hay alguno que os haya costado ver de momento hay alguno que os haya costado mucho verlo me gustaría saberlo porque de momento no estamos teniendo muchos problemas la verdad de momento está yendo todo bien que hay que encontrar en este este es como diferente no que le pasa tiene un sombrero raro ahí está lo hemos encontrado sin problema oh my god pero si es súper diferente qué cuál es el problema y aquí qué es lo que pasa es uno que tiene menos bolas rojas no pues aquí está lo hemos encontrado very very nice que es este tiene la lengua afuera pero este no porque no está feliz no está contento vale no parece squirter así que vamos a ir aquí este parece muy feo parece un unicornio que leches es eso uy tiene la cara feliz está y como plan jejeje jejeje uy uy la he cagado jejeje tiene como esa cara sabes en plan una cara un poco uy me he equivocado era este de aquí no le he dado sin pensar monedas monedas le he dado sin pensar me cago en la leche bueno no pasa nada porque vamos a conseguir encontrar a este lo hemos encontrado somos unos krakens y bueno chicos yo creo que vamos a dejar el vídeo este ya por aquí vamos a pausar lo que os parece y vamos a irnos a un sitio más increíble que os parece a ver a ver sí sí vale pues vamos ok chicos vamos a dejar el vídeo por aquí no sin antes deciros que podéis dejar un like muy grande y me podéis dejar en los comentarios oye tío qué te parece si coges y sigues subiendo estos vídeos de encontrando las diferencias porque hay muchos juegos diferentes de encontrar las diferencias vale mola bastante porque hay algunos en plan que son fotos otros que son gt otros que son ahí como unas imágenes chungas y tienes que encontrar lo que es diferente si os mola pues ya sabéis dejadmelo en los comentarios dejad un like si no te ha gustado deja un like porque los dislikes no se ven así que como voy a saber si te ha gustado o no te ha gustado si no te ha gustado deja un like así sé que no te ha gustado ha funcionado yo creo que no pero bueno no pasa nada porque puedes leerte nuestro libro que seguro que sí que te gusta y nos vemos en el siguiente vídeo adiós